El secretario Newley, acuérdense de Héctora. Quiero decir una cosa para todo Chile, Newley le devolvió al fútbol argentino la calidad del fútbol argentino. Con jugadores que no vinieron por la plata, vinieron por la camiseta. Así que eso es lo que estamos festejando hoy, un campeonato limpio y con buen fútbol. New Elbos son mi pasión, esto es lo que yo quiero decir. New Elbos son mi locura, dejen la vida en la cancha, yo la dejo en la tribuna. New Elbos son mi pasión, esto es lo que yo quiero decir. New Elbos son mi locura, dejen la vida en la cancha, yo la dejo en la tribuna. New Elbos son mi locura, dejen la vida en la tribuna. New Elbos son mi locura, dejen la vida en la tribuna. New Elbos son mi locura, dejen la vida en la tribuna. Y Lube ya salió campeón, se lo dedicamos a toda la reputa madre que nos reparió. Y Lube ya salió campeón, se lo dedicamos a toda la reputa madre que nos reparo. Y Lube ya salió campeón, se lo dedicamos a toda la reputa madre que nos reparo. Y Lube ya salió campeón, se lo dedicamos a toda la reputa madre que nos reparo. Y Lube ya salió campeón, se lo dedicamos a toda la reputa madre que nos reparo. Y Lube ya salió campeón, se lo dedicamos a toda la reputa madre que nos reparo. Y Lube ya salió campeón, se lo dedicamos a toda la reputa madre que nos reparo. Lube ya salió campeón, se lo dedicamos a toda la reputa madre que nos reparo. Lube ya salió campeón, se lo dedicamos a toda la reputa madre que nos reparo. Lube ya salió campeón, se lo dedicamos a toda la reputa madre que nos reparo. Lube ya salió campeón, se lo dedicamos a toda la reputa madre que nos reparo. Lube ya salió campeón, se lo dedicamos a toda la reputa madre que nos reparo. Lube ya salió campeón, se lo dedicamos a toda la reputa madre que nos reparo. Lube ya salió campeón, se lo dedicamos a toda la reputa madre que nos reparo. Lube ya salió campeón, se lo dedicamos a toda la reputa madre que nos reparo. ¡Para arriba, para arriba! Sus impresiones y saludos al Tata, ¿qué pasó? ¿Cómo? Sus impresiones No, ídolo máximo de la institución El más grande ídolo de la institución ¿Qué significa Newell para ti? Lo más grande, que me ha dado Quiero querer una explicación técnica ¿Cómo juega el equipo a lo largo de... ¿Aguro de aquí a poco? ¿Va a morir? Me presenta el ideal del fútbol de Newell El Tata y el plantel ¿Cómo juega el equipo a lo largo de la institución? ¡Para arriba, para arriba!